Me dices que lo nuestro ya no puede continuar Que esta vez te marchas y que no has de regresar Me dices que lo nuestro por mi culpa se acabó Eso dices tú, ahora lo que digo yo Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge, je, je, je Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Tu reservación es lista, je, je, je Más por si acaso un día quieras tú volver Compre viaje redondo, más debes de saber Si vuelves a esta casa solo vas a encontrar Cien cajas de pañuelos por si te da por llorar Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge, je, je, je Hay un tren a las cinco, un camión a las seis Tu reservación es lista, je, je, je ¡Heya! Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Tu reservación en listas Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Un vuelo a las siete escoge Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Tu reservación en listas ¡Eh, eh, eh!